¿Qué es el Polo Norte Magnético? ¿Qué es el Polo Norte Magnético? ¿Qué es el Polo Norte Magnético? En las últimas décadas se han observado indicios claros de que el campo magnético de la Tierra se está debilitando y que se dirige hacia una próxima inversión de sus polos. De hecho, hay señales que indican que ocurrirá en los siguientes siglos. Y esto es todo el trabajo. Muchas gracias.